El tiempo hoy no fue de los mejores y también las familias que ya estaban instaladas de vacaciones tuvieron que rebuscárselas, tuvieron que ingeniárselas para saber cómo divertirse y en este lugar, en la quinta región, los panoramas realmente no fallan. Vamos a continuación a ver la nota de Javier Aponzo sobre el deporte extremo que se vive acá en la quinta región. Resistencia, fuerza y ganas, requisitos para participar del desafío Madness pruebas solo para valientes dispuestos a correr, saltar y embarrarse. Hay que durar esta resistencia, si no, que hay empoder en la mitad. Un regalito de la prueba de las cuerdas, pero nada, al final, es la primera de muchas. Muerto, muerto, las pruebas son durísimas. 23 obstáculos en un recorrido de 5 kilómetros, hay que estar preparado para quedar así. Carrera inédita en nuestro país y que se realizará en Ritoque este 11 y 12 de enero. Ellos ya se preparan. Y se lanzan. El trabajo en equipo es la clave, aunque también se puede competir solo. Tienen que superar todo lo que se cruce en el camino, de punta y codo, correr, saltar y trepar. Aunque dicen que más que estado físico, se necesita aguante. Yo creo que cualquiera que tenga corazón, no. Si el físico al final se saca de adentro y... Carrera no le falta, pero de que cansa, cansa. Eso nos explica Cristian, chileno que ha pasado toda su vida en Estados Unidos y trajo esta innovadora actividad a nuestro país este verano. Ha participado en eventos similares, por eso sabe de lo que habla. Mira, la actitud es de que puedes hacerlo todo. Eso es lo principal. Y vestuario, ropa que no sea muy buena. Sí, destinada a morir. Te vamos a mojar y embarrar y hacer todo lo posible para que termines completamente sucio. Similares requerimientos para el canopy. En el Jardín Botánico de Viña, todos los días se encuentra este panorama. En medio del bosque, circuitos de lanzamientos y cuerdas que ponen a prueba a los nervios. A Pilar le costó un poquito. Toda su familia le dio ánimo. ¿Primera vez? No, no, no. Sí, mirá, es que me tiro. ¿Te arrepentías? No, no, pero me da miedo. ¿Está lista? Con calma. Va. No muevas las manos. Ahí nomás. ¡Va y rara! Va. Tres. ¡No! ¡Es que va a tirar! ¡Uno, va! Agárrese, agárrese. Sí, no, ya más, parece un pájaro está. Pero sí, ahí le costó un poquito, pero ahí avanzando. Para los más pequeños aventureros también hay opciones. Desde los tres años pueden comenzar. ¿Te gustó el canopy? ¿Te dio miedo? ¿Sí? ¿Te dio miedo? ¿No? Entretenido porque le ayuda a crecer y ser un poco más independiente. Lo básico que se necesita es que van a pasarlo bien y el resto de la parte de seguridad, nosotros se lo explicamos todo lo que el cliente necesita saber. Y bueno, siempre está supervisado, acompañado, motivado y animado. Alternativas para este verano, en que no todo es sol, playa y arena, también deporte y nuevos desafíos.